Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí de vuelta chicos en Modern Warfare 2, en parte, no sé qué y nada. Vamos a continuar porque lo había dejado aquí en el anterior capítulo y nada. ¿Y esto? Ah, son tipo de frazado. Vamos, no sé qué hay que hacer ya en este capítulo porque en el anterior tuvimos, me gustó más la misión anterior que... Que bueno, creo que la misión que más me gustó del juego es el este, el este, ok? No, el anterior, perdón, quise decir. Bueno, nada, vamos a continuar porque... ¿Qué? ¿What? Ah, no te puedo creer. Había bomba ahí detrás. Ahí está. Ahora le se me trompo. Pero levantate, Gilberto. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí había los pendejos, ok? Wow, boludo. O sea, apenas me levanté se pudrió, se pudrió todo. ¿Qué? Me morí otra vez, no sé, o sea, no entendí qué acabo de hacer, ok? A ver, otra vez. Mimor, mierda. Ahí va, por ahí están los pendejos, ok? De ahí me habían disparado, lo maldito, eh. No, ¿qué dice el boludo? Acabo de tirar la gana por cualquier parte. Vamos. No veo nada. La típica pizzoleita. Ya está, no me gustan, no me gustan ¡Cajime! ¡Ah, que te parió, boludo! Ok, 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 ya, 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 ya. Y a ver que hay... No sé que... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Oh, boludo, me asustó! Ahora me voy a... Volve un pronto por acá. Acá no hay nada, ¿no? Un pañado muerto. Ahí está. ¡Wow, boludo, se pudrió todo! Nada, vámonos, vámonos, porque acá se cae todo el todo, ¿ok? Madre de susto, que me pegaron. Ahí está. ¡Vamos! Dos camiones abandonando el edificio objetivo. ¡No escapen esos camiones! Disparando a Javelin, peligro cerca. ¡No ha destruido! ¡Joder, son a prueba de balas! ¡Dos menos! ¡No, boludo! Ok. ¡Ah, ya entendí! ¡No! ¡Pude haber hecho esto! Repito, no hemos divisado a Makarov. Y no ha salido nadie más de la casa. Esos camiones debían ser para despistar. Decimido, avanzamos ante la casa. Bueno, por si la duda no hay nada por acá. Y qué casualidad que los cuerpos desaparezcan, ¿ok? Inclusión, ¿qué? Qué vista, ¿no? Mira, ya estuvimos. Ok, voy a volver por el otro camino, ¿ok? Acá se estaban yendo los pendejos estos. Y nada. En cada vez la misión se vuelve más complicada. Así que si bien... Uy, granada. Si bien que vean, hay una parte que me muero un montón. Ok. Como iba diciendo, si vean que hay partes que me estoy muriendo muchas veces, pues... No, nada, ok. Porque significa que el nivel está un poco más complicado, ¿ok? Pero a un segundo, por acá no hay nada. Es que soy muy curioso, boludo. Siempre me encanta, eh... Eh... Fijarme en todos lados, ¿ok? No hay... No hay... No hay... Acá hay una puerta, pero... Allá hay... ¿Qué puerta? Allá hay un bosque. Otra casa, pero... Creo que... Tendré que ir después. Allá hay otra casa. Bueno, voy a ir... A... La de acá primero. No, voy a ir a la entrada principal. Mejor. O por la ventana. No, por la entrada principal voy a entrar, ok. Vamos. Vamos. Dónde más, dónde más. Ahí está. Pendejo. ¿Qué? Oh, Dios mío. Parado, boludo. Aquí me han... ¿Lo uno por atrás? ¿Se me cuela una por la ventana o qué? Esperado, boludo. ¿Aca qué hay? Pero hay que fijarse por todos lados, ok. Lo busqué ahí. Acá había entrado... Mi otro compañero. Acá... ¿Abajo qué hay? ¡Oh! Allá hay... Allá hay otra. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. ¡Asomate! Ah, lo acabo de ver, eh. Bueno, lo sabía. No, mejor me voy. Pero acá abajo no me entiendes. Espera, espera, espera. Bueno. Acá hay un montón de cosas. Voy a usar las pistolas porque nunca las estoy usando, ok. Ahí está. Ahí está. El tipo este está haciendo sus cosas en el baño. Ah, o sea, están durmiendo. Bueno, me interrumpo el sueño. Porque es por puto, ok. Acá esa puerta no se puede abrir. De hecho que sí. Ah, no. Se puede abrir esta puerta. Bueno. Pero primero voy a ir a la puerta de abajo porque ahí había visto más tipos, ok. O sea, la cosa estaba fea aquí abajo. Ah, no. Ese era mi compañero. Boluda. A ver. No, acá está el baño. Sorry. Ok, voy a entrar por acá. Ahí está. Ah, no. Esta era la parte de afuera. Ok. Ya sé dónde esta parte, ok. A ver, ¿por acá qué hay? Bueno. Sótano listo. Bien. Sótano listo. ¿Y eso? F para el canal. Ah, o sea, cargué balas. Ok. De momento acá no hay nada, ok. En esa parte ya la abriera. Para, por acá qué había. Zona sin salida. Voy a ir a la parte de arriba porque acá había más puertas por donde ir, ok. Para, 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 para. Acá qué había. No, la misma zona. Hay muchas armas por acá. Y se me late que esto va a estar feo, ok. Aquí, a ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, buah, bolos. No me digo que lo mataron. Bueno. Ahí está. Planta superior lista. Recibido. ¿Ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios, pero ni rastro de Makarov. Nuestra información podría estar equivocada. Su opinión sobre la información va a cambiar. Este refugio es una mina de oro. Recibido. Ghost, ordene a su equipo a recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones. Nombres, contactos, lugares. Estamos en ello, señor. Makarov no tendrá donde huir. Esa es la idea. La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos. Consiga esa información. Seppert, corto. Roach, acceda al ordenador de Makarov y a transferir. Owson, cubra la retaguardia. Yo me encargo del frente. Ok, acabo de ver algo impresionante ahí en el baño que me acaba de trauma. Y nada, mejor no lo voy a grabar eso, ok. Esto lo haré un pequeño corte, pero bueno. A ver, ¿qué hay por acá? Acabo de ver algo que me traumó en el baño, pero no lo voy a grabar, ok. Ok, esto hay que proteger. Seguro en el sótano. Reaprovisionen mientras puedan. Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información. Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo. Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. Ok, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Con los paneles solares al este de la casa. Se acercan por los paneles solares al este de la casa. En posición. Recibido, intentaré cortarles el paso en los árboles. Si tienen, coloquen Claymore por el sendero al este de la casa. Equipo RPG acercándose por el este. Recibido, equipo RPG acercándose por el este. ¿Qué? ¿Qué? Hay una gran concentración de enemigos avanzando hacia el sudeste. Han abierto una brecha en el perímetro. Intentaré diezmarlos antes de que se acerquen. Recomiendo el uso de armas de mira, a cambio. Recibido, cubran todos el campo al sudeste, en marcha. Los tengo, aquí vienen. Están en el campo, al sudeste. ¿Ok? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Me ayuda. ¡Aún se va a caer! Ok. Oh, ya... Oh, no, se va a... Bueno, se va a poner difícil esto. O sea, tenemos que proteger Esa cosa para que no Ahí está, ahí está Oh, what, what, what Cubrite Me acaban de tirar una granada Lo infeliz es esto Me acaban de tirar otra granada ¿Puedo creerlo? Esto va a medir Ahí está Ok Uy Ok Que voy yo Acaban de tirar otra granada Mierda No, 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 no Ahí está Ah, boludo, ¿cuánto falta? Falta un huevo, eh Me van a matar, me van a matar Y cagué, cagué ya Cagué la fruta Ah, están entrando por atrás Ah, ahí No estaban por romper ahí Mierda El equipo de ataque Tenemos helicópteros enemigos Acercándose por el noroeste y sudeste Helicópteros en 15 segundos Recibieron 15 segundos Me desplazo No tendrán apoyo de francotirador Durante 30 segundos Esperen Jodeme Jodeme Estoy concentrado Que puta mierda boludo Estoy concentrándome Nivel máximo boludo No paran de salir Tipo boludo En serio Me está jodiendo 4 minutos No es suficiente Yo voy a seguir protegiendo esto ¿Qué? Tío guardado Ok Granada Ahí está Ahí está Pero boludo ¿Cuántas granadas de esas tienen? ¿Se terminó? Me matan, me matan Ah, que te parió Me matan Por atrás Yo cobro el frente Consiga el DSM Hay que salir de aquí Roach Use sus Claymore en la entrada Y vuelve a la casa Roach La transferencia ha realizado Cubra la vía de entrada principal Consiga el DSM Ok Ok ¿El DSM de qué? Cogetivo cumplido Madre mía Lo tengo que ir ahora ¿Cuál es su situación? Vamos a la zona de ATL Erequivo de los hospitalizados Mierda Ah Ese era mi compañero Vamos Por acá no era Mierda Corre 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 Vamos Dos Wow Mira las entradas Acabo de ver La cantidad De tipos Que Vienen No Mira Es solo Un ejército Mira 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 Que Árbol de mierda Correte Vamos 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 Acá no era Jodeme Si no era acá Me pedo un tiro Me morí Cagué Tengo Tengo Roach Esperen Antes 2-1 He alzado humo rojo en la línea de árboles Ataquen a mi señal Recibido Ya veo el humo rojo A la espera Antes 2-1 Cuidado Recibido Cuidado Fuego 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 Tengo He alzado humo rojo en la línea de árboles Estoy en el Hoy hacia 2-0 Dale 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 Vamos Vamos Tú pues Traidor de mierda Acaba de matar a mi compañero Esto ya es traición, ¿ok? No me digas que me van a prender fuego Que hijo de po... Y se termino acá el capítulo Cuando se suena el ruido desde el Windows Significa que termino el capítulo Que hijos de puta... Hemos muerto supuestamente, ¿no? Roach, Ghost, Doble Ghost, ¿me recibe? ¿Hay alguien ahí? Han muerto, Shope Shepard está arrasando Me dirijo hacia usted Nos ha traicionado No hay traición sin confianza Y yo nunca confío ¿Nicolai tiene nuestra posición? Está, ya voy, Price Pero no soy el único Tiene a los hombres de Shepard a un lado Y a los de Makarov al otro Pues acabaremos con todos O que se frían entre sí En cualquier caso Nos vemos al otro lado, amigo Ok, chicos, lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Esta parte del... Del... Del video Del video Bueno Chicos, lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Esta parte del... Del... Del juego, ¿ok? Sinceramente Jamás pensé que moriríamos así Todos quemados Y todo eso, ¿ok? Pues nada La verdad es que... Una traición Tiene su venganza ¿Ok? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Yo lo dejo hasta aquí Si te gustó el video Da un pedazo de like Suscribite Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Ricos Ni nada Ok Bueno, chicos Yo lo dejo hasta aquí Me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós